Este es el nuevo segmento de Viaje y Prueba Prueba sin viajar Miren lo que tengo aquí Lo que vamos a hacer es probar desde casa Ciertos delibes que ustedes nos van a recomendar Hace unos días en redes sociales nos preguntamos ¿Cuáles son las hamburguesas mas ricas que uno puede pedir? No las he escogido yo, las ha escogido usted Tienes que agarrarlas así pero... Buen punto Y otra cosa importante es que sepan que todas las hemos pagado Para que después no nos digan, oh colorado pero son tus patas No, este es cherry Correcto, listo entonces vamos a sentar y vamos a comprar unas ricas hamburguesas Eso es increíble Estas tres han sido las seleccionadas Por ustedes Para fines de este segmento este va a ser conocido como el sillón del sabor Voy a sacar el celular Acá solamente hay una regla Que tienen que tener el delivery hecho por ellos Voy a pedir una hamburguesa de cada local El primero, uno de mis favoritos, Yang Ya esta Segundo Café a bistro Tres Aquí no más Jefe Que habrá esperar no más Mientras que yo espero mi hamburguesita Voy a ir tomando una chinita porque además ¿Qué combina mejor una hamburguesa que con una buena pequeña rubia? Mis vitaminas, que rico Era una gran cantidad en la mezcla, yendo No hay muchas gracias Tiempo 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 Factor importante al probar papitas de delivery, si es que han llegado húmedas o si están crocantes. ¿Qué tal Jango? La hamburguesa que he pedido es la Bronner W. La Bronner se supone que es la banderada de Jango. Y una hoja que me encanta de esta hamburguesa. Es que la carne no es demasiado. Esto huele bien. Para mí es todo lo que debe ser una hamburguesa clásica, como bien gringa. Queso, tocino, tiene sus picles por ahí dando vueltas, la carne no muy gruesa, es una hamburguesa cero pretenciosa, pero deliciosa. No puedo decir mucho acerca de ciertos locales por sus salsas. Esta aquí está muy rica. Muy buen combo. ¡Jefe! Nivel de plástico, lamentablemente alto. ¿Qué viene por la tanga? ¡Esto! ¡Así podría venir la hamburguesa! Y dos tipos de papas. De cajón les digo que esto acá hay su buen medio kilo. ¡Qué monstruo! ¿Qué es esto? Esta de aquí se llama la jefe y viene a ser también la balmerada de jefe el restaurante. Es una hamburguesa bien seria. Vamos a darle un buen ricas. Esta hamburguesa está muy seria, está extra jugosa, las cremas, las salsas que tiene son increíbles, el pan está delicioso, el pan también está buenazo. Trae una ensaladita como una cold slop, agro de cebolla, tocino, queso y una salsa especial. Está muy rica. Un tacazo, un tacazo de carne. Bien, bien brava. Mucho sabor. Las papas. Acá hay unos camotitos fritos, que es buena opción siempre. Los camotes fritos no son para todos. No, no todo el mundo lo usa, pero también parece que esto es tan buenazo. Nivel de crocantes, hay sus crocantes y es más difícil, porque como esto sea crocante, está muy rico. Café a bistró. La hamburguesa de café a bistró ha sido considerada varias veces una de las hamburguesas, si es que no la hamburguesa más rica del libro. Primero que todo, nivel de plástico medio. Es en el uso innecesario de una bolsita, y sobre todo si vienen dos, y eso está lleno a la mitad. Podrían ser un poquito más eficientes con su uso de plástico. Esta hamburguesa definitivamente se nota que es fácil de comer, no chorrea jugos por el momento, no se desarma, eso es algo importante. Bueno, una de las cosas que es increíble de café a bistró, fuera del mismo sabor de la carne, que es top, es el pan. Ellos mismos hacen su propio pan, y realmente es una cosa muy rica. El término está perfecto, la carne rosadita, jugosa, no hay pierde con el número de café a bistró. Miren lo que tengo aquí. Las papitas, y esto acá es una buena sorpresa. Si es que no han ido a café a bistró, yo les cuento que le sirven ese pancito cuando recién se desientan. Es un papito que está muy rico. Bonito detalle, me gusta. Tú le pones una cuartecilla, lo que sea, la gente está contenta. Ahora, papitas. Mantienen el crocante. Son papitas hechas por ellos mismos, muy ricas. Me gusta. ¿Sabes qué me ha gustado del delivery del día de hoy? Siento que hemos atracado todo el espectro. Desde la hamburguesa, bien gringa, smashed burger, bien chatarra, deliciosa, y hasta la hamburguesa como más grandota, pesada, con un montón de salsa. Es para todos los gustos ahí. Creo que hay que tener en cuenta que son tres estilos bien distintos. Heffer, una hamburguesa gigante que le encanta a la gente, un montón de salsa, tienes que agarrarla así, pero con las dos manos para que no se chorree, está increíble. Café de bistró en este caso no es una hamburguesa tan grandota como la de Heffer, quizás podríamos decir que es un poquito más fina. Las papas están buenazos también, el detallito del pancito está buenazo. Y finalmente la de Jango, es la hamburguesa que yo tengo en mente cuando pienso en comida chatarra. Es una hamburguesa que a mí me gusta muchísimo, sencillísima. Dos hamburguesas, bien chatitas, queso, tocino, picles, muy buena. Estas tres hamburguesas no tienen pierde, solamente tengan en cuenta qué tipo de hamburguesa les gusta. Y luego voy a tener que llamar a mi cardiólogo nomás después de todo esto. Este va a ser el resumen entonces, vamos a apuntarlo con cinco estrellas. Delivery, Jango 5, fue la que más rápido vio. Heffer 4, Café de bistró 3, pero en su defensa, Café de bistró es la que más lejos está, por bastante, así que yo empataría en 4 con Heffer. Protocolo de seguridad, 5 estrellas, todas, toda la gente que viene a hacer delivery, bien uniformados, máscara, traje, banquita, tss, 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 alcohol o lejía, impecable todo. Uso de plástico en el delivery, Jango 4, porque 4, porque las cremitas todavía vienen en eso, platitos, vasitos, chiquitos, está bien, está bien, no importa. Heffer, va, va, yo los quiero mucho a Heffer, pero les tendría que dar un 3. Café de bistró, 3 y medio le daría café de bistró. Nivel de deliciosidad, empatadas todas con 5, ¿qué sucede? Son 3 hamburguesas que son muy distintas, son más cómodas, así que 5, dependiendo de qué tipo de hamburguesas te guste. Ahora acá yo les pido su ayuda, ¿de qué hacemos el siguiente delivery? Podría hacer ceviche, podría hacer comida criolla en general, podría hacer por ahí un tipo de desayuno, ustedes cuéntenos qué es lo que quieren. ¡Gracias! ¡Gracias!